la moto y alterar la placa alterar la placa cuando estaba con la cuba para el JVR para las redes pero si usted no sube a mi yo la mando porque yo no tengo un hacker con esta moto yo no tengo un hacker esa moto ya la he subido varias veces pero a mi a ella mami la dueña es ella la que está allá yo estoy grabando yo estoy grabando y yo estoy montando la moto por eso y no puedo grabar a mi no es funcionaria pública mi amor usted es funcionaria pública porque tiene traje porque tiene portaje de traje y agente de tránsito agente de tránsito agente de tránsito este video la verdad evidencia el descaro de algunos agentes de tránsito que la señorita está diciendo es que esa no es mi moto es de la compañera que está ahí sentada o sea que está omitiendo su función como agente de tránsito y tras de repeso amenaza al ciudadano si me llega a grabar lo denuncio o lo de mando o algo así esto es el claro ejemplo de lo que pasa en Colombia quieren hacérselo cumplir al ciudadano más no cumplen ellos y esto es un delito llamado falsedad en documento no olvidemos la placa es un documento no siempre sino super no siempre no siempre sí y Jesus earth que Gracias por ver el video